Un aprendiz del SENA cuando egresa y tiene competencias en experiencia del cliente va a poder trabajar de una manera armónica, no solamente con equipos de trabajo, sino que va a pensar un poco más allá de lo que es servir. La educación es la parte fundamental del desarrollo de la persona, de la familia y de la sociedad. El día de hoy en el CBI Palmira vivimos un evento dirigido por un grupo de gestión empresarial, el cual fue supremamente nutritivo para todos los asistentes al evento sobre la aplicación de la estrategia del Balance Scorecard. Hoy nos encontramos en el Centro de Biotecnología Industrial SENA Palmira en el evento de Balance Scorecard aplicado en las organizaciones. El día de hoy tuvimos dos conferencistas, los cuales nos hablaron acerca del Balance Scorecard y de la experiencia al cliente. Este evento se realizó con el propósito de acoger a los aprendices de los diferentes programas de comercio y servicio y darles esta capacitación con el fin de elevar su conocimiento en estas estrategias. El grupo que está realizando o desarrollando el evento está haciendo como quien dice su trabajo final y trajo como un aporte para nuestro centro, para las carreras que están en este momento durante la noche. Básicamente, tienen un aporte directamente con el Balance Scorecard, en qué consiste, cómo se define, cuál es su aplicación en el mercado a nivel regional, a nivel de nuestra ciudad y también el otro enfoque que es el tema del servicio al cliente, o sea, el cliente como esencia de nuestras compañías. En el evento contamos con dos ponentes muy instruidos en el tema. Primero contamos con Jesús Eulíces Loaiza, que es profesional y candidato a Magíster en Administración de Empresas con 36 años de experiencia laboral. Actualmente es gerente de unidad de negocio de ventas en Corbeta S.A. Y él nos acompañó con la ponencia del Balance Scorecard como una estrategia empresarial. También contamos con distintos sorteos de emprendimientos patrocinadores que participaron en el evento. Y por último, contamos con la ponencia del señor Carlos Fernando Valencia, quien es candidato a doctor en Mercadotecnia y Comunicación Estratégica. Es locutor profesional y él nos acompañó con la ponencia de la importancia de la experiencia en el cliente. Mi trabajo, digamos que se ha venido desarrollando desde que salí del ejército, desde el colegio y pasando por todas las áreas de las compañías, desde una bodega hasta un triciclo, pasando por ventas, vendedor de tienda a tienda, supervisor de T.A.T., jefe de ventas de canales mayoristas de autoservicios, administrador de distribución en la zona suroccidente, fui jefe de ventas en LUCER, director de la agencia de Cali para una compañía que se llama Organización Cárdenas, y hoy estoy como gerente de la unidad de ventas del Valle del Cauca en Colombiana de Comercio. Durante 23 años tuve una empresa de producción audiovisual en donde manejábamos relación con los medios internos y externos en empresas del sector azucarero y el sector industrial. Y hace 15 años estoy vinculado al ámbito educativo, universitario, en donde lidero temas relacionados con la experiencia del cliente, con el marketing estratégico, tanto empregado como empurrado. Yo soy comunicador social de la Universidad del Valle, especialista en administración de la Universidad de ICESI, tengo una maestría en comunicación digital de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y actualmente soy candidato a doctor en comunicación y marketing estratégico de la Universidad Náhuatl de México. Hoy me invitaron a hablar básicamente sobre el Valle del Scorecard, que es un cuadro de mando unificado, es una herramienta muy importante para las compañías, para los directores de procesos, directores nacionales, que les ayudan a ver mucho más fácil el ir y venir de la compañía, básicamente teniendo en cuenta cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son los resultados, y ir monitoreando mes a mes o día a día para saber cómo se va comportando, y de acuerdo a eso tomar decisiones. Esas decisiones siempre van en procura de mejorar el indicador que se propuso al iniciar el mes o el periodo que estén midiendo. La experiencia del cliente es un tema que más que ser una moda, es una necesidad hoy en el sector empresarial. Es una evolución que ha tenido el servicio al cliente. Si bien es cierto el servicio se mantiene y es una cuota o una garantía para que haya éxito en la colocación o ubicación de un servicio o un producto, nosotros tenemos que ir más allá, estableciendo vínculos, generando experiencia a través de los cinco sentidos. Y por eso el servicio hoy en día es una pequeña parte de la experiencia del cliente. Es importante que las empresas y las organizaciones aprendan a elaborar o mapear los diferentes puntos de contacto que vive su cliente, que puede ser un usuario, un consumidor, desde la fase en que apenas está conociendo el producto o el servicio, y haciendo todo el recorrido en el momento en que lo compra, e inclusive en la fase de pos-servicio. También debemos preguntarnos en la experiencia del cliente, ¿Por qué alguien dejó de comprarnos o dejó de usar mi producto? Así que podemos hablar que la experiencia del cliente es todo un conjunto de herramientas, aprovechando las herramientas de la comunicación y el mercadeo, que nos permiten a nosotros poder mapear los procesos y hacer que nuestros clientes y usuarios vivan una experiencia y se conecten con las marcas. El aporte que hace este evento a los aprendices del SENA es que el enfoque de las carreras se da con el Balance Core Car en este momento a nivel de la tecnología de gestión empresarial. Entonces, digamos que las demás carreras que están ahorita participando deben conocer acerca del tema porque tienen mucho que ver con sus perfiles y sus aplicaciones. Entonces, de esa manera, ellos empiezan, digamos que a manejar ese lenguaje con mayor cercanía y comprenden mucho más el sentido de lo que están aprendiendo en el SENA y su aplicación en el entorno empresarial. Este tipo de eventos contribuyen en la parte de ciencia, tecnología e innovación, con las cuales venimos trabajando con los aprendices día a día aquí en nuestro centro de formación y queremos fortalecer estas habilidades ya que en el mercado laboral son requeridas para mejorar todos los procesos de las empresas. Que lo que están aprendiendo no es en vano. Yo creo que la educación es la parte fundamental del desarrollo de la persona, de la familia y de la sociedad en general. Yo creo que el SENA ahí es importantísimo por lo que está haciendo con cada uno de los aprendices. Yo creo que este módulo básicamente lo que hace es darle una herramienta adicional. Esa herramienta la van a utilizar de acuerdo a lo que cada uno crea que lo pueda hacer. Inclusive eso se puede hacer en la vida personal. Usted puede decir, voy a medir dónde voy a estar en seis meses. Voy a terminar mi grado y voy a ser el mejor de la clase. Voy a ser el número uno, que dé segundo, que dé tercero, que dé primero. Digamos que ese se le da el resultado. Es como yo soy capaz de utilizar una herramienta que es muy sencilla, pero a la vez muy estratégica para tomar decisiones. No cabe duda que los aprendices del SENA tienen un futuro que desde ya deben empezar a construir. Forjar competencias en experiencia al cliente les va a permitir, sin importar al sector en el cual se van a desempeñar profesionalmente, una clave de éxito. Por ejemplo, un aprendiz del SENA cuando egresa y tiene competencias en experiencia al cliente va a poder trabajar de una manera armónica, no solamente con equipos de trabajo, sino que va a pensar un poco más allá de lo que es servir. Nosotros desde que nacemos hasta que vivimos muchos años, servimos, nacemos para servir, pero también nos sirven. Y en el mundo del mercadeo no hay nada más valioso que tener esos valores agregados como profesional. Vivir más allá del servicio y generar una experiencia del cliente en cualquier ámbito de la organización. Finalmente, quiero destacar que el evento se desarrolló con mucho éxito. Salió todo como lo teníamos planeado. Como lo dije al principio, fue una experiencia muy nutritiva para todos los asistentes al evento. También quiero agradecer a los instructores, pedagogos, coordinadores y todos los aprendices de las diferentes fichas que asistieron al evento por permitir que se desarrollara de una manera satisfactoria. También a los compañeros de mi ficha por su colaboración en la planeación del evento. Y quisiera aprovechar el momento para recordar la memoria de Jennifer Candelo, una compañera que lastimosamente ya no está con nosotros, pero queremos resaltar su presencia en este evento. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. сьme. y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.